Expedientes MX El estorbo social llamado la familia michoacana La primera llamada ya se dio. Fue en el Estado de México cuando pobladores de Tecatitlán se enfrentaron con una célula de la familia michoacana e intentó extorsionarlos. El problema es muy grave. Los 125 municipios del Estado de México están bajo el asedio del crimen organizado. Lo anterior fue la sangrienta disputa entre la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación. Según informes policiales, este grupo criminal extorsiona a comerciantes, agricultores y carniceros. También trafica armas y organiza el robo de combustible en los límites de Michoacán con el Estado de México. La familia michoacana es una organización que surgió en la década de los 90, gracias a que fue integrada por organizaciones locales como la del Milenio y los Zetas de Michoacán. Un documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fechado el 19 de julio de 2023, destaca que la familia michoacana opera en aproximadamente 35 municipios en los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Se está expandiendo a otras regiones de México y genera ingresos por narcotráfico, minería ilícita y extorsión. Las actividades de la familia michoacana incluyen la venta de fentanilo, arcoiris, la plantación de marihuana y amapola, tráfico de drogas desde Centroamérica e incluye metafetamina, heroína, cocaína y fentanil. El gobierno, por lo pronto, tiene en su lista de objetivos a sus líderes, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado o Las Cuagas, identificados como el pez y el fresa. Este grupo delictivo es el reflejo de lo que ocurre en México, es un problema de inseguridad, pero escaló y también es un fenómeno sociológico. Esperemos que esto no escale, la gente ya se cansó y no veamos más casos de presuntos delincuentes a quienes les habrían prendido fuego, tanto a los cuerpos como a los vehículos. Expedientes MX, el estorbo social llamado la familia michoacana.